Señoras y señores, hoy les queremos presentar una de sus favoritas La Tarante Groove Machine, pero en los lejanos orientes Presentando la vibración tropical colombiana Hoy les queremos dar, para el perro, para la perra Para el abuelo, para la abuela, para toda la gente que quiere bailar ¿Cuál es el punto? El asunto está corrupto, vida dedicado Al falso contaminado y encaminado a los campos minados Seres que gobiernan y controlan nuestra tierra hipnotizado Con su juego mental y limitando nuestro potencial Como ser humano, no dejando que lleguemos No quieren que seamos, quieren mantenernos controlados Los que tienen el poder, tienen el futuro Es humano, el mundo que está cambiando ¿Acaso el humano será capaz de cambiar el microchip que le han implantado? Baila muchachita, baila muchachito Baila abuelo, baila abuelita